Me dice que no quiere, que ya tiene quien la quiera, que no es de fallar Dime que pasa nena, en cuanto tu me llegas Te estáis esperando, y con la mar igual te daré el problema Vamos a ver si se da, otra noche es oportunidad Tratos envueltos con sabana blanca, en donde se peña la humedad Dime mami que quiere, si lo repetimos lo hacemos en el sexo Una pena que me frene, que ya llegó el oficial Eso me da igual, esta noche seré, gente de vista, muerto está lista Carita de enel y su cuerpo de revista Las ganas que tengo ahora no creo que resistan Sumisos para usted y las demás que no insistan Que no insistan Que te quiero para mí, en mi deseo te pedí, ya te tengo en mi lista Sé que te dijeron de mí, que soy malo pa' ti, y que no me puedo aguantar Vamos a ver si se da, otra noche es oportunidad Tratos envueltos con sabana blanca, en donde se peña la humedad Dime mami que quiere, si lo repetimos lo hacemos en el sexo Una pena que me frene, que ya llegó el oficial Eso me da igual, esta noche seré Este es el centro con leones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!